Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mañana 34 minutos, estamos haciendo Mapuchito Noticias por FM Signos 90.9, como es habitual, de rigor, de forma, como estamos aquí cada mañana. Te cuento, ha habido, lamentablemente en las últimas horas, algunos siniestros viales importantes, tanto aquí en Patagonia y Ciudaduna como en la región. Y lo cierto es que la semana arrancó, también complicada, en la localidad de Stroeder, allí en las calles Don Bosco y Juan XXIII, un Volkswagen impactó violentamente con una Fiat Fiorino. Según trascendió, el conductor del Volkswagen se dirigía por la calle Don Bosco, en dirección sur-norte, al parecer el sol habría encandilado al llegar a la esquina, lo que provocó que no pudiera ver al otro vehículo y terminara colisionando contra él. El impacto fue tan importante que la Fiorino terminó su recorrido chocando contra un poste de luz. La fuerza del impacto hizo que el poste se quebrara y cayera sobre la red eléctrica, interrumpiendo el suministro de energía en el sector afectado. La situación fue resuelta, por supuesto, con la intervención de las cuadrillas de la empresa Edes, que lograron restablecer el servicio eléctrico después de algunas horas de intenso trabajo. El conductor del Volkswagen resultó víctima de un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital Luis Urizar, donde recibió la atención correspondiente. Esta situación pone manifiesto la importancia de mantener precauciones adicionales mientras se conduce, especialmente en situaciones donde las condiciones climáticas pueden comprometer la visibilidad. Las autoridades han vuelto a instar a los conductores a seguir las recomendaciones de seguridad vial para evitar accidentes similares en el futuro. Repito, esto fue en la localidad de Strudel, un choque realmente importante que aconteció en la jornada de ayer y que también lo podés encontrar, claro está, en Mapuchito Noticias.